Aleluya Aleluya Gracias que soy salvo Soy santo Estoy próspero Tengo victoria Y Glory Yeah Yeah, I'm sanctified Glorified Energized With the Holy Ghost of Power Yeah Glory to God Yeah Praise God Woo Sit down Yes Well Thank you Okay I'm going to The brand new I'm not in that thing That was just Glory to God Yes Yes, I'm going back to my thesis Oh Glory to God Hale una pregunta A tu compañero Y si a tu esposa Mucho mejor Y ahora esta pregunta Dile se puede vivir sin pecado ¿Han oído ustedes la La excusa La excusa Nadie es perfecto? Segunda Todos pecamos Tercero Es Adán Es Adán Que me hace pecado Número 4 Es que esta carne es débil Es malcriada Santo el Señor Y yo podría seguir Buscando las excusas Y los refugios De los pecadores Pero en esta noche Pero en esta noche Yo voy a Probarles Por las escrituras Que A esa pregunta Del tema del mensaje Cuando acabe el mensaje Le vamos a quitar los dos Puntos Los dos signos De interrogación Y ya no va a ser Se puede vivir sin pecado Va a ser Se puede Vivir sin pecado Y si algo ha dividido La iglesia A través de la historia Es este asunto Ahora La mayor parte De la gente Y de las iglesias No predican esto Le tienen miedo A predicar esto Pero sabe una cosa Cuando yo descubro algo En la palabra del Señor Yo me voy completamente Al extremo Porque hay que ser Extremadamente santo Hay que ser Extremadamente Íntegro Los cristianos Que no hacen Un compromiso De ser Extremadamente En la revelación De lo que Dios les da Se descarrían Eventualmente Eso de balance Que se vaya al infierno Cuando algo está En la palabra No hace falta Ningún balance Se ha balanceado Con la santidad No hay balance ¿Sabes por qué? Porque nos dijeron Ser santo Como diez santos Busca el balance A ver donde lo encuentras Hello ¿Se acuerdan cuando Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Yo hasta cambié Una de las palabras De nuestro logo Internacional De este ministerio El Espíritu sabía Lo que estaba haciendo Ni yo sabía Romanos seis El verso uno Y el verso dos Para que empecemos Gloria a Dios Y yo quiero Que los que están Poniendo Los textos hoy Me los pongan Porque yo quiero Que la gente agarre esto Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia abunde Una pregunta ¿Será posible Que perseveremos En el pecado Para que la gracia abunde? Si usted no estaba Aquí un viernes Creo que el tercer viernes O el último viernes Del mes pasado Yo predique el mensaje La gracia santificadora Si usted nunca lo oyó Lo puede comprar O puede ir a la internet Y lo puede escuchar Maranatausa.com Ahí están todos Ahí están todos Los mensajes del año Si usted no puede gastar Tres dólares O cinco dólares En un casemiro Vaya a la internet Gloria a Dios Yo estoy aquí Para hacer la cosa Más fácil A todo el mundo Dale todo de gratis Amén Todo, todo Porque a mi me lo dieron gratis De gracia recibiste Da de gracia Gloria a Dios Y yo hablé De que la gracia Tiene un propósito Santificador Ahora nos dice aquí Pablo que pues diremos Perseveremos en el pecado Para que la gracia abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado Como viviremos Aún en él Debe empezar en esta noche Con unas palabras De uno de los Más grandes evangelistas Que ha producido el mundo Y uno de los evangelistas Del siglo XIX Fue el hombre Que sus conversiones Duraron Más que ningún otro evangelista Más del 60 Al 70% De las personas Que se convirtieron En el ministerio Del evangelista Carlos Jefini Perseveraron Es un Es un Un promedio Bastante alto Y en ese tiempo No había seguimiento Hoy hay que darle seguimiento A los pecadores Para que sigan en la iglesia Pero sin salvarse Si usted se salvó Usted regresa aquí Si usted no regresa Usted no se salvó Hay algo sobre la salvación Gloria a Dios Él predicó un mensaje El título de ese mensaje Era refugio de mentiras Y se estaba refiriendo Él a las mentiras Que usan los pecadores Para refugiarse Y a las mentiras Donde se refugian Los cristianos Nominales Él les llamaba Professors of Religion Yo le llamo en español Cristianos Nominales O cristianos de boca O cristianos de labios Como dijo Dios Jesús dijo Este pueblo de labios Y las palabras que yo voy a citar Son textuales Traducción libre De un servidor Y esto fue lo que él dijo Como parte de ese mensaje Él dijo Tenemos Una prueba Infalible La salvación Para ser Real Y disponible Debe ser Salvación Del pecado Todo lo demás Fracasa Cualquier Cualquier Sistema De religión Que no rompe El poder Del pecado Es una mentira Si no saca Es mejor que una maldición Ok Continúa en el próximo párrafo Y dice él Eso que no engendra en nosotros El espíritu del cielo Y nos hace como Dios No importa de donde venga O en que forma filosófica Se defienda Es una mentira Y es como escapar Hacia un refugio Es un refugio De mentiras Otra vez En inglés Si no engendra oración O sea Si este sistema De salvación Que se pronuncia por ahí Si no engendra oración Si no nos une con Dios Y nos trae a la comunión Y a la simpatía con él Es una mentira Añadió Lo siguiente En el último párrafo Que tengo para ustedes Si no produce una mente celestial Heavenly mind Y no saca una mente mundana Y me gusto como lo dijo Y no nos desteta Del amor del mundo Cristianos en la iglesia Todavía están chupando La teta al mundo O al diablo Y no nos desteta del amor Del mundo Es una mentira Si no engendra en nosotros El amor requerido En las escrituras El amor de Dios Y su adoración El amor a su pueblo Aún más A toda la humanidad Si no produce Todos Esos estados De la mente Que preparan El alma Para el cielo Este sistema Falla Ulteriormente En su propósito ¿Cuántos aquí son salvos ahora? Y esto lo dijo un predicador Del siglo XIX Presbiteriano Pero lleno del Espíritu Santo Y que creía Que sin santidad nadie Verá al Señor Y trágicamente Tenemos hoy en día Todo un movimiento Cristiano Carismático Evangélico De fe Negando La necesidad De la santidad Para ir al cielo Eso es material Para otra serie De enseñanzas Que de seguro viene A menos que Cristo venga antes Y a los que se van conmigo Se las doy en el cielo Porque al infierno Yo no voy ni a enseñar Bien Paso a contestar la pregunta Quiero traerlos al lugar De que usted entienda Que usted no tiene que pecar Ni tiene que vivir en pecado Ni tiene que acariciar el pecado En ninguna forma En ninguna forma O en ninguna manera Nunca había estado Tan seguro Hasta Esta vez Número uno Puedo vivir sin pecado Porque Dios dijo Que seríamos santos Como el santo Y siendo Dios Un Dios justo Es imposible Que Dios Le pida a un tigre Que vuele Pero le puede pedir a un tigre Que use las garras Porque el tigre tiene garras Pero no tiene alas Sería Dios injusto Y olvídese de que De que Estamos en un nuevo pacto Y que en el antiguo pacto No se podía Ser santo Hubo gente Antes de Cristo Que fueron santos La Biblia registra Que Job fue perfecto Vergüenza nos tendría que dar Que en un mejor pacto Con mejor sangre Con mejores promesas Nos hayamos conformado Con un evangelio mediocre Que en ese evangelio De acuerdo a Carlos Fili Es otra cosa Que esta destinada Al fracaso El Leviticus 11 44 Dios dice Porque yo soy Jehová vuestro Dios Vosotros por tanto Os santificaréis O usted perdó Que Dios me santifique No Dios no santifica a nadie Tu te santificas Vosotros Porque tú tienes un libre albedrío Free will Libre voluntad Vosotros por tanto Os santificaréis Y seréis santo ¿Por qué? Porque yo soy que? Santo ¿Cómo tú vas a ser? Santo ¿Por qué? Así que no contaminéis Vuestras personas Con ningún animal Que se arrastra sobre la tierra Repitió lo mismo En Levíticos 20 Verso 7 Cuando dice Cuando dice Santificaos pues ¿Y qué? Y sed santos O sea Tú te santificas Para ser santo Porque yo Jehová Vuestro Dios Eso es todo Porque yo soy Jehová Vuestro Dios Santificaos pues Y sed santos Así que Si Dios lo dijo Yo puedo hacerlo Dios no me exige algo Que yo no pueda hacer 1 Pedro 1 15 16 Si no como aquel que os llamó es santo ¿Usted está listo para esto? Ser santo también cuando suene la trompeta Ser santo cuando te vayas en el rapto Ser santo cuando estés en el milenio O cuando te mueras Porque en esta vida Estamos rodados de pecado No Pedro dijo Como aquel que os llamó es santos Sed también vosotros santos Los domingos por la noche Los domingos por la mañana Gloria a Dios Un día santo y 7 Y 6 días de diablo No Sed también vosotros santos ¿Cuándo? En toda Vuestra manera de vivir Mujer eso incluye la forma como tú vistes Tú vas a vestir como una mujer de Dios No como una ramera Tú no vas a usar tu cuerpo como un acto de provocación Hay mucho desorden en las mujeres cristianas Carismáticas y pentecostales Y de fe Vistiendo provocativamente Dios no llamó a una mujer cristiana A vestir como una ramera Todavía la Biblia dice Con toda honestidad Oh gloria a Dios Los pastores tienen miedo a predicarlo Y muchas veces los pastores tienen miedo a predicarlo Porque la primera que está mal vestida es su mujer Gloria a Dios Si mujer sabe de casa mal vestida yo la regreso al cuarto Vaya y vístase como una mujer de Dios Y la mujer que se viste así No me digas para que la miren Es porque todavía está Está chupando la teta del mundo No se ha estetado del mundo Y tiene un espíritu de lujuria Que no es de Dios Y yo pongo en duda aún su salvación Si no como aquel que os llamó santo También vosotros santos En todas vuestras maneras de vivir En todas vuestras maneras de vivir Eso incluye los shows de televisión que tu ves Eso incluye las películas que tu alquilas Eso incluye la forma como tu hablas Eso incluye lo que tu te sirves en el restaurante cuando estas solo Eso incluye novio y novia cristiana Las cosas El tiempo que pasas a sola con tu novia Que no es tu mujer Es tu novia No es tu mujer, es tu novia Mujer no es novia Y novia no es mujer En toda vuestra manera de vivir Ahora una pregunta Si los predicadores no lo dicen Tu crees que la televisión te lo va a decir Tu crees que Hollywood te lo va a decir Tu crees que la Janet Jackson te lo va a decir Sed santos Porque yo soy santo Sed santos en toda vuestra manera de ir porque escrito esta Sed santos Porque yo soy santo Se puede vivir sin pecado número 2 Y ahora si que le tumbamos la jupa o la cabeza a todo el mundo Jesús dijo que fuéramos perfecto Como su padre Es perfecto No es perfecto La excusa número 1 Nadie es perfecto Sabe porque nadie es perfecto Porque se le ha dicho Desde el día que se convirtieron no esperes ser perfecto Y como la gente no espera ser perfecto La fe viene por el hoy Mi pueblo perece por falta de conocimiento Digo el niño desde que nació Dígale, dígale Tu nunca podrás, tu nunca llegarás a nada Tu nunca, tu estas limitado, tu estas limitado Y esa predicación nos ha limitado Ha visto usted el, 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 el La calcomaniesa que ponen en los bumpers de los automóviles No te preocupes por mi Yo no soy perfecto, solamente perdonado I'm not perfecto, I'm just forgiven Una buena excusa para seguir pecando O sea, lo que la gente cree es que Dios los perdonó Y fíjense, el engaño que el diablo le, le, le ha traído a esta iglesia en el mundo En todo el mundo es creer esto Que la salvación es que Dios me perdonó todo lo que yo hice Y ya con eso, ahora Después que yo me salve Puedo seguir haciendo lo que me de La gana Y siempre y cuando que no niega a Cristo voy al cielo Está totalmente equivocado Bartolo Jesús dijo que fuéramos perfectos Como su padre lo hizo En otra ocasión le explico que es el perfecto Por ahora suficiente con los dos versos Deuteronomio 18, 13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Diga conmigo perfecto Seré delante de Jehová mi Dios O sea, Dios te mandó a ser perfecto Y el Hijo de Dios Viviendo en esta tierra En el sermón del monte Dijo en Mateo 5, 48 Sed pues vosotros que Eso era una parábola Está Jesús jugando juegos con nosotros Sed pues vosotros perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Claro, la gente La gente se asusta cuando predicamos eso Pues ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Pues tú Ahora le voy a explicar Porque tengo mucho que decir Una manzana Cuando está en el capullo Es perfecto Pero no está completa Y está madura Una manzana cuando está Pequeñita Verde Es perfecta Es una manzana perfecta No le falta nada De acuerdo A su condición De acuerdo a su estado Y de acuerdo a su habilidad Cuando está más grande Está perfecta Pero llega un momento que está como Completamente madura No completamente perfecta Sigue siendo manzana La diferencia es que está ahora madura Entonces nosotros muchas veces Tenemos ciertos conceptos de perfección Entonces yo voy a ser como Dios No, no en el sentido O sea, dice como Dios es perfecto O sea, Dios es perfecto De acuerdo a la sabiduría que él tiene Y de acuerdo a la habilidad que él tiene Para ser perfecto Ahora, él espera que tú y yo Seamos perfectos De acuerdo a la revelación Que tú y yo tenemos Y de acuerdo a la habilidad espiritual Que tenemos Como dije en esta mañana Un recién convertido A la semana puede ser perfecto Porque Dios Dios no espera de él más Que lo que él puede hacer Porque el mandamiento es justo Amarás a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Pero es de acuerdo a tus fuerzas Si yo le exijo a Gabriel Mi nieto que levante un lápiz del piso Él puede hacerlo Porque eso está de acuerdo a su fuerza Pero si yo le pido a Gabriel Que me levante ese órgano Y que lo cargue Estoy siendo injusto O sea, yo espero que él haga algo Lo que yo le pido a él Un padre justo Un Dios justo Sus exigencias Siempre son de acuerdo a tus fuerzas Ahora, esto no es una excusa tampoco Porque tú eres perfecto De acuerdo a conocimiento Y de acuerdo a tu condición Y a tu habilidad natural O moral Hello Jesús dijo que se puede hacer Pero claro, te dijeron que no se puede hacer El 91 Y más por ciento De la literatura cristiana Y de los comentarios Teológicos Que tú lees Te dice que no se puede Hubo una vez que Había una vez que Los que éramos Los que somos pentecostales O del evangelio completo Creíamos y lo enseñábamos Tanto así La perfección está en los estatutos De las asambleas de Dios Como algo alcanzable Aquí en la tierra Pero hemos permitido Que doctrinas extrañas De gracia Se infiltren Hallelujah Y le hemos hecho un daño A esta generación Gloria a Dios Así que la segunda razón es esa Jesús lo dijo Tendría yo una noche completa Para hablar O un libro se puede escribir de esto Ahora, vamos a ver Una de las De las aspectos Más Definidos Y más poderosos Que encontramos en la Biblia De que De que se puede vivir sin pecado Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24 Tomemos nuestro tiempo Tomemos nuestro tiempo Para morir en la iglesia Hello ¿Estamos listos? Vamos todos a leerlos Al unísono Ok Y el mismo Dios Dios de paz Os santifique Por completo Y todo Vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Se ha guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Próximo verso Fiel es El que os llama El cual También lo hará Regresemos al verso 23 por favor ¿Está Dios mintiendo? Esta es una promesa De santificación completa A oír usted la predicación Pues Yo soy santo en mi espíritu Yo soy santo en mi alma Pero Como mi cuerpo No está redimido ¿Quién te dijo Que tu cuerpo no fue redimido? Tu cuerpo Dice la Biblia Es templo del Espíritu Santo Tu cuerpo Es templo del Espíritu Santo Jesús dijo El cuerpo del creyente No es para hacerlo Para hacerlo Miembros de una ramera Porque el cuerpo Es templo del Espíritu Santo Por eso dice Presenta vuestro cuerpo En sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Y voy a decirte algo Es una incongruencia Un cristiano que diga Que salvo en el Espíritu Y pecador en el cuerpo Pues te garantizo algo Como tu eres Salvo en el Espíritu Y pecador en el cuerpo Pues tu cuerpo Va a dar en el infierno Pero como tu Espíritu Tiene que estar Donde está tu cuerpo Porque ese es tu cuerpo Y tu vas a vivir con el O en el cielo O en el infierno Es tanto así Que los muertos Tienen que resucitar Para ir al juicio Del trono blanco Porque en el infierno Ahora Lo que hay son almas En sufrimiento Pero el infierno Va a ser vaciado Dentro del lago de fuego ¿Ok? Y en el infierno Van a ser tirados No las almas Como digo En el lago de fuego Van a ser tirados No No Las almas Espíritu Almi cuerpo Y no se consume El gusano no muere Y el fuego Y el fuego nunca se apaga Gloria a Dios Ahora aquí dice Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Entire santification Por completo Pues yo no conozco a nadie Pues yo si Y no es a Jesús Yo conozco a Pablo A Pedro Los mártires Nadie Que no esté Santo por completo Puede quedarse tranquilo Cuando lo están quemando En una cruz O cuando lo tiran Con los leones Porque el sabe Su conciencia Le da testimonio Que está en pecado Y que no sabe A donde el va a ir Aunque yo se a donde el va a ir Y el no va a tomarse El riesgo De meterse Al 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 Digo Al 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 circo romano Sabiendo que le espera una muerte El tiene que estar Seguro De que está viviendo En una santidad completa Es posible Y el mismo Dios de paz O santifique Por completo Y para que no quedara duda En nadie dijo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Se ha guardado Sin reprensión Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Irreprensible Que no haya nada Que reprender Ni en tu Ni en tu espíritu Ni en tu alma Ni en tu cuerpo Ahora Si hay pecado En tu espíritu En tu alma O en tu cuerpo Hay cosas que hay que reprender Y tu no puedes Llegar a la venida De nuestro Señor Jesucristo Es un Es un Es un requisito Está el santo En espíritu Alma Y cuerpo Para ser raptado Y para estar con el Señor De otra forma No te vistas Que no vas Padre que los pecadores Sientan la llama del infierno Ahora mismo Los cristianos que están Coqueteando con el diablo Que no se han destetado del diablo Que las campanas te están sonando De que si Cristo viene No vas a levantarte Y no vas a ir al cielo Porque sin santificación Nadie Verá al Señor Hoy alguien me preguntó Y me dijo Apóstol denme un verso Que justifique Que el cristiano No puede Que el cristiano Puede perder su salvación Yo dije Uno solo Sin santidad nadie verá al Señor Pero denme otro No te voy a dar más nada ¿Para que más? Con uno basta Ok Número 4 Número 4 Amén Porque se puede vivir sin pecado Porque 1 Juan 3 5 al 6 Dijo el apóstol Pedro dijo Perdón El apóstol Juan 1 Juan 3 5 y 6 Dijo Pedro Dijo Juan Perdón Y sabéis que el Cristo Y sabéis que el Cristo Apareció para que? Para que apareció? Para que apareció? Para que apareció Cristo? Y por que los anda cargando? Y ya yo definí aquí lo que es pecado Egoísmo Y todas las ramificaciones de lo que es egoísmo Saber hacerlo bueno y no hacerlo Trangredir la ley de Dios Satisfacer tus apetitos En vez de satisfacer Las demandas de un Dios Santo y un Dios bueno Eso es pecado Tomar un curso independiente de vida Eso es pecado Y si tu estas así, tu estas perdido Aunque vengas a la iglesia Aunque hables lenguas Cualquiera Usted puede enseñarle a una cotorra Hablar lenguas Y sabéis que el apareció para que? Quitar nuestros pecados Jesús Y no hay pecado en el Todo aquel que permanece en el no peca Tiene la receta? Permanece en Cristo Y pastor Yo puedo llegar a un nivel donde yo estoy sin vengar? Pues claro que si Juan te dice Permanece en Cristo Y no pecas Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Especialmente no le ha visto en la cruz No le ha visto derramando su sangre No le ha visto en la lucha que tuvo con el pecado Con razón Peca Hay algo sobre la cruz de Jesús Hay algo sobre ver a Jesús Derramando su sangre por ti Si necesitas un crucifijo Cómpratelo, te doy permiso Hello Si es la única forma que puedes visualizarlo No que lo vas a adorar Nadie me envíe cartas Nadie me envíe cartas Yo lo puse en la imagen de mi computadora Lo puse yo al Cristo crucificado sangrante Y cada vez que lo miro Me mueve, me mueve Si Cristo sangrante no te mueve Dios te ayude Si Cristo sangrante no te mueve A santificarte Y a buscar a Dios Hay algo erróneo contigo Hay algo erróneo contigo corazón El apareció para que? Quitar nuestros pecados Y no hay pecado en el Todo aquel que permanece en el no peca Todo aquel que peca No le ha visto Ni le ha conocido Pero te dijeron que Mientras estemos en esta tierra Estare luchando con el pecado La gente cree que la vida cristiana es Pecar todo el día y arrepentirse por la noche Y vuelve el ciclo Y peco todo el día y me arrepiento por la noche Esa no es vida cristiana Esa es la vida de un cristiano nominal Esa no es la vida de alguien que ha nacido del espíritu Y que ha sabido conquistar El pecado en su vida Porque el apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en el Ese enredo de que los cristianos solamente somos perdonados Y lo perfecto es del diablo Ya les leí las palabras de Del evangelista Fini Todo sistema Todo sistema que nos resuelve El problema del pecado es una mentira Todo sistema que nos rompe el poder del pecado es una mentira Si no saque el egoísmo, la lujuria Si no engendra amor por Dios Es una mentira Es falso y sin valor Gloria a Dios Si no nos une con Dios Si no nos hace orar Si no nos lleva a la comunión con Dios Si no nos santifica Es una mentira Y yo no pienso Ser parte asociada De un sistema que es una mentira Y no me voy a ser parte de un sistema esclesiástico Modernista Anticristo Que niega la palabra de Dios Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Y todo el que esté al alcance de mi voz Sea por la radio, por la televisión Por la página impresa Por los cassettes Por los videos Yo les voy a decir lo que Dios ha dicho Que el que permanece en Cristo No peca Se puede vivir sin pecado número 5 Porque la verdadera gracia No la gracia barata No esa gracia que te dice que Cristo es el amigo de los pecadores Pero no los cambia Cada vez que Cristo se hizo un amigo de un pecador Cambio al pecador El pecador no se quedo pecador La mujer tomada en el acto del adulterio no se quedo adultera Él le dijo vete en paz pero no peques mas Saqueo dijo Saqueo dijo La mitad de mis bienes doy a los pobres Y si falta algo doy 4 tantos mas Si que el era el amigo de los pecadores Era para salvarlos del pecado Porque un amigo es quien te saca a ti del problema y del engaño Pero el El Jesús amigo que se predica es otro Jesús Es otro Cristo O el te entiende El te entiende Porque el estuvo en esta tierra Si por eso es que el te entiende que tu puedes tener victoria Porque el estuvo rodeado de debilidad Pero el no sucumbio al pecado Sabe porque Porque el permanecio en Dios Y Dios permanecio en el Y si tu y yo permanecemos en Cristo No pecamos No tenemos que pecar Y por ahí van a A decir lo que digan Me tiene sin cuidado Los cristianos nominales van a criticarme No importa El que permanece en el no peca Y el que peca no le ha visto Y el que peca no le ha conocido La verdadera gracia que es lo que hace Enseñorea Domina sobre el pecado Pablo tuvo que encontrarse con este abuso teológico Cuando le escribe a los romanos Porque Pablo viene predicando un evangelio de De salvación por gracia De salvación por la fe No por las obras de la ley Los cristianos en Roma Interpretaron Que Pablo estaba diciendo que ya no No había una ley Hay una ley, la ley de Dios Quiere que le diga cual es la ley de Dios Usted no se da No tiene ni cuenta de cual es la ley de Dios Quieren que le diga cual es la ley de Dios Se la voy a decir No es la ley de Moisés Y amarás A yo va tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Esa es la ley de Dios Y la segunda parte de la ley de Dios es Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y alguien dijo Que en esta palabra Se cumple Toda la ley ¡Aleluya! 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 Porque si tu cumples eso Cumple los 10 mandamientos O 500 o 1000 que te pongan Y Pedro tuvo que ser bien claro Les dijo perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde De ninguna manera Como leímos en los versos que abrimos en esta noche Y después en el capítulo 6 de Romano Que es el capítulo que habla de la victoria Sobre el pecado Y como poner a los miembros del cuerpo Bajo el poder del Espíritu Santo Él le dice este verso Que lo han ignorado Los que justifican el pecado en el creyente En Romano 6.14 Pablo dijo Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Yo no sé que Biblia la gente está leyendo Que Biblia está leyendo predicador Que Biblia está leyendo maestro de la palabra Jesús dijo Perdón Pablo dijo Que el pecado no se enseñoreará De vosotros No nos dominará Porque estamos bajo la gracia No bajo la ley O sea que La gracia nos da el poder Para vencer el pecado Para dominar Si alguien hubiera dicho Alguien hubiera dicho Raúl no domina No señorazo del pastor Eso indica que él no tiene Ni la fuerza moral Ni la fuerza moral Ni la fuerza física Ni la fuerza legal Para dominarme a mí Entonces eso indica Que yo la tengo Para dominarlo a él Si Dios dijo Cuando le dijo a Pablo Bajo inspiración del Espíritu Santo Que el pecado no se enseñorea Del hombre Entonces eso indica Que yo me puedo enseñorear Del pecado ¿Quieren que se lo pruebe? Aunque esto no estaba En mis notas Vamos a Génesis Caín y Abel Abel trajo Trajo una ofrenda Dios aceptó su ofrenda Caín trajo una ofrenda Dios no la aceptó ¿Qué hizo Caín? Se ensañó contra su hermano Y contra Dios Dios conoce el corazón Y sabe lo que está pensando Antes de que él Cometiera el gran pecado ¿Qué hizo Dios? Viene y habla Con Caín En el verso 6 Del capítulo 4 de Génesis Y le dice ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído Tu semblante? Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti Será su deseo Y tú te enseñarás De él Del pecado Dios le está recordando a él No importa El enojo que tengas No importa La ira que tú sientas Hacia tu hermano Porque su regalo Fue aceptado Y el tuyo no Aún tú tienes control Tú puedes enseñorearte De ese mal genio Tú puedes enseñorearte De ese espíritu vengativo Tú puedes enseñorearte De ese espíritu De lujuria Tú puedes enseñorearte De esa adicción A la pornografía Tú puedes enseñorearte De ser una mujer Lujuriosa O mal vestida Tú puedes enseñorearte Tú puedes enseñorearte De cualquier pecado Por la gracia Hello Bien Dios mío Se puede Vivir sin pecado En este mundo En Chicago En la fábrica En el matrimonio En esta ciudad Si soy joven Se puede Si soy niño Se puede Si soy viejo Se puede Medial edad Se puede No importa Mi profesión Se puede Si soy policía Se puede Si soy bombero Se puede Si soy estudiante Se puede No importa Donde tú estás Tú puedes Porque Dios dijo Que se puede No tienes que Meterte a monje O encerrarte En una montaña O meterte En un claustro Dios lo dijo Que se puede Oiga ¿Cómo tú te sentirías El día Que tú Wow Ha pasado un día Y no hay pecado Empieza por un día Hello No lo creen Ustedes no lo creen Yo se lo veo En el semblante Se le cayó Igual que el de Caín Uy si alguien Dice eso Le llamamos Religioso Legalista Ay quien se cree Que es No 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 es No es eso Gracias Padre Se puede Vivirse en pecado Número 6 Número 6 Porque Tito O Pablo le dijo A Tito En el capítulo 2 Verso 12 Después que le dijo Que la gracia De Dios Se había manifestado Para salvar A todos los hombres Le añaden El versículo 12 De Tito Capítulo 2 Dice Como esta gracia Nos enseña A que Que renunciando A la impiedad Y a los deseos Mundanos Vivamos en este siglo No en el que viene Como Sobria Justa Piadosamente Sabe que eso Pío Justo O sea Que la gracia Que se manifestó Para todos los hombres Como dice el versículo anterior Versículo 11 Esa misma gracia No Nos está continuamente Enseñándonos Pero a que nos enseña Escuche el mensaje De la gracia santificadora A que nos enseña A que A que Renunciemos Pero la gracia No renuncia Por ti Tú tienes Tú tienes La gracia Para renunciar A esa mujer Tú tienes La gracia Para renunciar A la pornografía Tú tienes La gracia Para renunciar A toda Perversión Sexual Y moral Que ahora Se está Aconsejando Hasta en los seminarios Cristianos De matrimonios Tú tienes Tú tienes La gracia Pero tú Tienes Que renunciar Dios Te da La gracia Y tú La usas Para renunciar Como tú Lo haces Por la gracia De Dios Yo renuncio Que estos ojos No son Para ver Pornografía Estos ojos Son Para ver Los campos Que están Blancos Para la ciega Aleluya Por la gracia De Dios Yo renuncio A esta dependencia En el alcohol Yo no voy A emborracharme Con vino Yo voy A emborracharme Con el Espíritu Santo De Dios Hello Hello Escuche Escuche Vamos a hablar De los pecados Evangélicos Por la gracia De Dios Yo renuncio A este mal genio Yo no puedo Controlarlo Yo les pruebo Que es que tú No quieres Cada persona Que dice No puedo Cambia A no quiero Porque tú tienes Libre albedrío Free will Que tú vas a hacer Tú vas a renunciar Diga 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 Yo voy a renunciar No pues es la forma Como yo soy Yo no puedo Cambiarme a mí mismo Tú puedes Yo decía eso Me arrepentí Tú puedes Porque yo pongo Ante ti La vida y la muerte Escoge tú Dice Dios La vida Para que tú vivas Si yo no podía Escoger Porque Dios Me manda a escoger Y después me dice Que escoger Yo soy un ente libre Un ente moral Totalmente libre Para hacer la voluntad De Dios O para hacer La del diablo Yo decido La gracia nos enseña A renunciar Es que yo no sé Yo pierdo el control Y le pego No tú no pierdes el control No Tú perdiste la santidad No fue el control Fue la santidad Tú no tienes que pegarle Pues yo renuncio A este espíritu De violencia Que no es culpa Ni de Adán Ni del diablo Es que yo me he dejado Yo le he entregado Mi voluntad al diablo Como prediqué En el mensaje De por la mañana Porque es que el diablo Se adueña De la voluntad Del pecador Y de algunos Llamados cristianos La gracia nos enseña A renunciar A la impiedad Y a los deseos A los deseos mundanos Tú tienes que Es que yo no sé Es que yo no puedo estar Sin pecar Porque no has renunciado A los deseos mundanos Para que vivamos En este siglo En Chicago ¿Cómo vas a vivir? Sobria Sobria Contemplanza Con compostura Justamente Con justicia Y con piedad Diadosamente Si eso no es Vivir sin pecado Yo no sé Ni español Ni sé inglés Me tengo que ir A la escuela De los morones O algo ¿Hello? Entonces yo no sé leer Entonces yo perdí El tiempo Estudiando cuatro años En la universidad Para convertirme En un profesor De gramática Y literatura De la lengua española Entonces yo no conozco Esa lengua Si eso no es eso ¿Qué es entonces? Entonces no puedo Creer Ni mi propio nombre Porque si yo no puedo Creer esa palabra ¿Qué me garantiza A mí que en Juan 3.16 Es cierto? Todas palabras Inspiradas por Dios Dale gloria a Dios Un aplauso O algo ¡Qué clove! Yo le dije a mi esposa Yo quiero predicar mensajes Que estén vivos Y dinámicos En los próximos 20 años No un mensaje Para el momento Para enfatizar a la gente Y Dios te ama Y Dios te levanta Y te da un nuevo tiempo Y te da una nueva unción Y Dios te restaura Y no pasa nada La gente no cambia Segue igual Pero con este mensaje Tú te conviertes O te conviertes Y yo no le mentí a nadie De esto voy a predicar El año entero Cuando termine con esto Voy a empezar a hablar De la salvación De los pecadores Después voy a hablar Del infierno Creo que por cuatro domingos Vamos a tener que poner Otra unidad De aire acondicionado Aquí gloria Dios o algo Se va a poner aquí caliente Después voy Voy a hablar De santidad completa Después del ayuno Del arrepentimiento Del infierno Del cielo De la segunda venida Gloria a Dios Tú puedes vivir Sin pecado Por la razón Número siete Que la encontramos En Romanos ocho dos Por la operación De la ley Del espíritu de vida Romanos ocho uno Es la excusa De los que quieren pecar Porque lo citan Incompleto Que dice Romanos ocho uno Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que estamos En Hay hermanos No sienta condenación Se acaba de acostar Con otra mujer Yo no siento condenación Ay yo Yo arrependo al diablo Yo no Yo no recibo condenación Ustedes verán Yo no recibo condenación Yo soy la justicia De Dios en Cristo Entiende Fueron avariciosos Le mintieron al hermano Fueron ilegales E inmorales En sus tratos comerciales Pero para mi no No es condenación Nadie me condena Yo soy la justicia De Dios en Cristo Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Si pero Cual grupo Que está en Cristo Hay un grupo Definido Los que no andan Conforme a la carne Pongalo en esta forma Conforme a los deseos De la carne No es la carne Porque la carne Por si sola No tiene vida Son los deseos Que esta carne Quiere Que tu la alimentes Por encima De la voluntad De Dios Cuando tu escoges Gratificarte a ti mismo En vez de gratificar a Dios Y pensar en Dios Claro que no hay condenación No hay condenación No hay condenación Cuando tu estas Andando conforme al Espíritu Conforme a cual Espíritu Al verso 2 Porque la ley Del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Una pregunta Si la ley Del Espíritu de vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Es que yo hago pecando Y si sigo pecando La paga del pecado Es que es muerte Y muerte No es desaparecer físicamente Puede estar muerto Aquí en la iglesia Sentado ahí Santo el Señor Gloria a Dios Para mí no hay condenación Para mí no hay condenación Si que la hay Si que la hay Y es un infierno Bien caliente Y es separación Eterna de Dios Y es sufrir Las llamas del infierno Donde el gusano No muere Y el fuego Nunca apaga Para quienes Es que no hay condenación Para los que no andan Conforme a la carne Sino conforme A la ley Del espíritu De vida La cual me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Sabes lo que es una ley Una ley Es una repetición De algo Tu puedes operar En la ley Del pecado Y de la muerte Sabes que los cristianos Están operando En la ley Del pecado Y de la muerte Yo no puedo Yo no puedo Dejar de pecar Peco y me arrepiento Me arrepiento Y peco Peco y me arrepiento Me arrepiento Están en la ley Del pecado Pero hay una ley Superior Que se llama La ley Del espíritu De la vida Que hay en Cristo La cual Supuestamente Está dentro de ti Y de acuerdo A esa ley Esa ley Te da el dominio A ti Para tu Anular Una ley Con la otra La ley De la gravedad Hace que este Pañuelo Se caiga Al suelo Pero yo puedo Suspender No eliminar Suspender Yo puedo Suspender La ley De la gravedad Como la suspendo Con algo Más poderoso Que ella En este caso Esta es la tendencia A pecar Normal Todos pecamos Siempre se cae Bueno se cae Porque no le han puesto Algo que impida Que se caiga Vamos a ver Que hacemos Con la ley Del pecado Voy a pecar Que puse ahora La ley De que De la vida La ley Del espíritu De la vida En que La ley Que me ha librado Ahora Yo no le dije a usted Que la ley Del pecado Y la muerte Queda suspendida Queda eliminada Porque usted es cristiano Le mintieron Porque usted Siendo cristiano Aún tiene Libre voluntad Para pecar Y morir Si quiere Yo no suspendí La ley De la gravedad O sea Yo no No eliminé Yo la suspendí Por un Por un Momento Entonces En la misma forma La ley La ley Que te hace pecar Y la ley Que te hace morir Y te hace rebelarte Contra Dios Y buscar tus propios deseos Tu puedes que Suspenderla Con la ley Más poderosa Que está dentro de ti Pero tú decides Se puede o no se puede Gloria a Dios Número 8 Se puede Vivirse en pecado Porque Jesús Dijo que se puede Es más Jesús oró Para que se pudiera En la gran oración Intercesoria La cual Él hizo Antes de ir a la cruz En Juan 17 15 al 19 Él oró En esta forma Y quiero que lean conmigo Que ustedes me sigan En Juan 17 Verso 15 Al verso 19 Mire lo que Como él ora Por nosotros No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como yo tampoco Soy del mundo Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Como tú Me enviaste Al mundo Así yo los He enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Escucha esto Jesús oró Que nosotros Que nosotros Podríamos Ser guardados Del mundo Siempre y cuando Que permitamos Que la verdad Nos santifique O sea Esto no Acontece Automáticamente Porque Jesús Porque Jesús Simplemente Oró Por mí Que sea Guardado Del mal Jesús Puso La condición La condición Fue cual Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Eso implica Y eso indica Que tú y yo Tenemos que Obedecer La verdad Recibir La palabra Ser Hacedores No oidores Convertirnos En discípulos De la palabra De Dios Y permitir Que esa palabra Nos santifique O sea Yo soy guardado Del mundo Siempre que yo Permito Que la verdad De esta palabra Me santifique Es tanto así Que Jesús dijo Por ellos Yo me santifico A mí mismo Versículo 19 Para que también Ellos sean Que santificados En la verdad Puedes O no puedes Vivir sin pecado Una pregunta Si eres guardado Del mal Si eres guardado Del mundo Si la verdad Te santifico Tienes que pecar No No tienes que pecar ¿Sabe Por qué Los cristianos Pecan? Le voy a decir La razón Muy profunda Porque les gusta Cuando yo prediqué Del libre albedrío O la libre voluntad Free will Yo di un Yo di dos ejemplos O yo dije Del mismo hombre Hablé De mí Me puse yo De ejemplo Para no usar a nadie Que nadie se me ofendiera Y yo dije ¿Por qué? Si yo voy por una autopista Y hay un Un trailer O un camión Grandísimo Y la voz del diablo Me dice Pégale tu automóvil A ese camión Y yo digo Yo arrependo al diablo ¿Cómo que voy a hacer eso? Está loco el diablo ¿Qué use yo? ¿Qué use yo? Mi voluntad Pero entonces El mismo Nahum El mismo diablo Pero ahora no es Un trailer Ahora no es Un camión Ahora no es Que el diablo me diga Que yo le pegue con mi carro Al camión A 80 millas por hora No Ahora es Ahora no es un camión Ahora es una camión Ahora es una muchacha Que va caminando Por la calle de Chicago Por la calle de donde sea Y el diablo me dice Mira la belleza De Dios Y Dios quiere Que tú seas feliz ¿Qué tú crees? ¿Por qué razón Se me hace más fácil Decirle que no Al diablo Para El camión Y no decirle Que no al diablo Para la camión O para la Para la muchacha ¿Por qué razón? Por el gusto personal No solamente Por el gusto personal Porque hay una necesidad Básica En el hombre De amar Y de tener Relación sexual Porque así Dios lo hizo Pero el hombre No fue No fue hecho Para que se suicidara Metiéndole con su carro A un camión Entonces Yo lo razono Y yo lo sé Por eso se me hace Más fácil Evadir el camión Que evadir la camiona Pero Ambas cosas Puedo evadirlas Con lo que se llama Libra verdrío Free will Por eso Por eso la gente Peca Porque les gusta O porque les satisface Algo Porque algo Les hace cosquilla Hello sinners Arrepentidos Arrepentidos Y convertidos Amén Número nueve Díganse puede Vivir sin pecado Y este es básico Este es poderoso Gloria a Dios Este es dinámico ¿Sabe por qué? Podemos Vivir sin pecado Porque por el sacrificio De Cristo Estamos muertos A los pecados Y si estás muerto A algo ¿Por qué vas a vivir En él? Primera Pedro Dos veinticuatro Dice Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuiste sanado Que mucho le gusta La última línea A todo el mundo ¿Por qué? Eres tan hipócrita Pecador Que sacas una línea Y no quieres la otra ¿Qué dice ahí? Jesús Llevó Mis Pecados En su cuerpo Sobre el madero ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros ¿Qué? ¿Estando qué? Dile al vecino Quédate muerto No jesucites Para que estando Muertos A los pecados Vivamos ¿Cómo? A la justicia Y por cuya herida Fuiste Sanados En otras palabras Decir que no puedes Tener victoria Sobre el pecado O que tienes que pecar Es hacerle burla Al sacrificio De Jesús Que Jesús No hizo un buen trabajo Y Jesús Si hizo un trabajo Bueno y perfecto Y completo Y tú puedes vivir Sin pecado Ahora Tú tienes que decidir Si vas a vivir Para Dios O para ti Porque el pecado Es vivir para ti No es ni vivir Para el diablo Hay gente Que no han hecho Ningún grosero pecado Pero como viven Para ellos También son pecadores Porque la primera Definición de pecado Es egoísmo Tu primero Tu segundo Y tu tercero Aleluya ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede? Se puede Gloria a Dios Y número 10 Número 10 Hay una promesa Hay una promesa Poderosa Que para nosotros Y la encontramos En Colosenses 1 21 al 22 Esta es la promesa Y a vosotros también Que erais en otro tiempo Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de muerte Por medio de la muerte Escuche esto Para presentaros Santos Y sin mancha Irreprensibles Delante de el Como es que usted Tiene que estar Como es Santo Y como Y como Irreprensibles Delante de el En su venida Y judas 1 24 Dice Y aquel que es poderoso Para guardaros Sin que Sin caída Y presentaros Sin mancha Que es pecado Mancha Delante De su gloria Con gran alegría Eso es Biblia Como el quiere Guardarte sin que Sin caída Y como quiere presentarse En ese día De la segunda Venida Como Sin mancha Con gran Alegría La palabra del Señor Sea veraz Y todo hombre Mentiroso Se puede Vivir En este siglo Se puede vivir En este siglo Gloria a Dios Sobria Justa Y piadosamente Sin Pecar El pueblo De Dios Dice La próxima semana Predicamos sobre el tema Las 10 razones Por que un pecador No puede ir al cielo No se lo pierda Por la misma estación A la misma hora Estamos de pie Yo no mate a nadie Mate al pecado Hello Quiero que me escuchen Bien Cierren las puertas Nadie se mueva ahora Yo quiero que usted Piense ahora En el estado De su alma Que pasaría Si a usted Salir de esta iglesia Cae muerto En la acera A donde usted iría Al cielo O al infierno Que pasaría Si esta fuera La última reunión Que tuviéramos En esta iglesia Porque a las 12 De esta noche Los cielos Se abrieron La trompeta Suena Y los muertos En Cristo Se levantarían Primero Y los que vivimos Seríamos transformados Para estar con el Señor Que pasaría Con usted Esta usted Irrepresible Está usted Santo Espiritual Mi cuerpo Se destetó Completamente Del pecado Y de este mundo Y yo estoy serio En este asunto Yo no estoy aquí Para impresionarme Con una iglesia De 5 mil O mil miembros Me es inmaterial Yo estoy aquí Para decirte La verdad De la palabra De Dios Y para decirte Que tu no puedes Continuar en pecado Y argumentar Que eres salvo Es contraproducente Es contraproducente Porque los que hemos Muerto al pecado Como podremos Vivir en el Tenemos que volver A establecer La diferencia Entre el mundo Y nosotros Muchos de ustedes Tienen que ir a la casa Y hacer una 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 limpieza De películas Usted no maldice Pero paga Para que otro Le maldiga Usted no hace La inmoralidad Sexual Pero Los ríe Cuando otro Lo hace En la televisión O en el cable Y es pecado Dios busca Un pueblo Celoso De buenas Sobras Con razón No tienes Victoria En tu vida Es una Decisión Completa Completa Es Es cielo O es infierno No hay purgatorio Ni tampoco Hay limbo Y si no se entiende A nadie Ver al Señor Yo estoy Predicando Desde De esta Noche Y lo seré Predicando Por el resto De mi vida Que yo creo Que podemos Vivir Santamente Y se Y se ha Convertido En esta noche En uno De los Fundamentos De fe De este Ministerio La santidad Completa Completa Y entera Santificación De espíritu Al mi cuerpo Es parte Como lo son Otras doctrinas Fundamentales Y quiero que Tú entiendas Esto Gloria a Dios Escúchame Esto Hasta que Tú no puedas Ver Tú que Te llamas Cristiano Y que Has estado Aquí tanto Tiempo Hasta que Tú no puedas Ver el pecado En ti Tú nunca Podrás ver El pecado En el Pecador Si tú Estás en Pecado Tú eres Enemigo De Dios Enemigo De Dios Como un Enemigo De Dios Se va En el Raptor Como un Enemigo De Dios Tiene Derecho A pedir Y que Dios Le conteste Sus oraciones No importa Que tengas Una Credencial De lo que sea Una tarjeta De miembro Eso no vale Nada Lo que vale Es que Tu nombre Este escrito En el libro De la vida Quiero a todo el mundo Orando Y yo voy a pedir A todos los pecadores Que en este santuario Que salgan del asiento Corriendo ahora Y venga Y le entregue Su corazón A Jesús Y venga Y renuncie Al pecado En esta noche Rápidamente Rápidamente Todos los pecadores Que esta aquí Salga corriendo No se quede ahí No se quede ahí No justifique su pecado No justifique su adulterio No justifique su mentira No justifique su rebelión Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos 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 Pecador Pecador Ven a Jesús Pecador Ven a Jesús Quiero a todo el mundo orando Esto no se toma Livianamente Este es el destino Del cielo o del infierno Jóvenes que están En inmunidad Y la sexual Escúcheme Parejas Parejas de cristianos Que están practicando Sexo contra natura En su cámara secreta Tú estás en pecado Tú eres un pecador Hello Es santidad o infierno No hay nada en el medio No hay nada en el medio Es holiness o hell There's nothing in between Holiness o hell Aquí hay más pecadores Que el que pasó Hay muchos más No yo he estado aquí No importa los años que No importa que estés bautizado En agua Quizás eres un diablo mojado Hello Habrá una alma más Un joven Un hombre o una mujer My God Glory to God Glory to God Vamos a orar por esta alma Gloria a Dios Ora conmigo Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Ahora mismo Yo recibo La limpieza De la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Yo renuncio al mundo Renuncio al diablo Y a los deseos de mi carne Y ahora mismo Yo pido que el Espíritu de Dios Venga a mi vida Y me transforme Y me cambie Yo he cambiado mi voluntad Para servir a Dios En el nombre de Jesús Voy a ser santo Voy a orar Voy a leer la palabra Y voy a compartir Esta fe Con los que me rodean En el nombre de Jesús Ahora mismo Mi nombre Es apuntado En los cielos En el libro de la vida En el nombre de Jesús Padre yo oro Por este hombre Ahora mismo Que tu sea quien Los guardes Los selles ahora Con tu Espíritu Santo Siganlo con tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Sácalo acá Linda acá Vengan por él Gloria a Dios Yo creo que ustedes Oren y digan Señor Jesucristo Digan Díganse Me arrepiento De todo pecado Y pido que la sangre preciosa De tu cruz Me salve Yo me arrepiento Del mundo Del diablo Y del pecado Y ahora mismo Yo recibo El perdón De Jesús Por el amor de Dios Soy salvo Tengo vida eterna Mi nombre es escrito En el libro de la vida Que está en el cielo Con la ayuda Del Espíritu Santo Voy a vivir en santidad Todos los días De mi vida En el nombre de Jesús Padre yo oro Por estas vidas Ahora va a Yo pido que sean Completamente cambiados Por el poder de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Dios Yes Sean bendecidos Vayan 5 minutos aquí Con este caballero Que les va a ayudar A darle una Biblia O algo Vayan Vayan con él Él va a darle una Biblia Hay gozo en los cielos Y aquí que hay Come on Hello 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 Kira la basada Hey Santo Oh ¿Dónde fue? Fue la cruz Fue la cruz Tu primero Yo vi la luz Y la mancha De mi alma Yo la vi Fue la cruz Fue la cruz Lo primero Primero vi la luz Yo la vi Fue allí Por fe Lo vi A Jesús Y siempre Siempre feliz Con el ser Escuchen pastor Usted quiere que la gente Se salve Tiene que predicar Para que se salve Quítale toda excusa Al pecador Y al cristiano Derribe su refugio De mentiras Destrócelos Gloria a Dios Es cierto que tenemos Una campaña de salvación Y santificación Miércoles Pero hay oración Por la campaña Con la pastora Que va a estar aquí La pastora Va a estar aquí Yo salgo a las 2 de la mañana Hoy para Dame un brinco a Bogotá Salgo a las 2 de la mañana Llego a A Guatemala Guatemala Brinco a Costa Rica En Costa Rica Espero de Costa Rica Brinco a Bogotá Y en Bogotá Llego a las 2 Del día mañana De la tarde Para predicar mañana Por la noche En Bogotá Con mis pastores De toda la iglesia Maranata Que están en una conferencia Especial en Bogotá Y yo quise ir A ayudarles Y estoy aquí De regreso ya El miércoles Oren por mí Oren por mí Pray for you pastor Thank you Yes Thank you Praise God Glory to God Thank you Glory to God Y antes que se vaya Un grito de gloria Para Jesús El que murió Por sí Por mí Yeah No olviden Estamos en ayuno Por los pecadores Por los perdidos Hasta el 21 God bless you I love you Un grito de gloria Un grito de gloria